Es un día esperado por hace mucho tiempo por mí, ya que es mi primer libro, es como un hijo. Y bueno, el evento va a ser mañana viernes, siete y media de la tarde, en el Centro Cultural, en la Sala Viagetti. Va a ser un espacio principalmente de poesía, pero con la premisa de que la poesía no debe morir en un papel. O sea, va a haber diferentes islas donde la gente va a poder encontrar parte de los poemas que están en el libro mío, pero en diferentes formatos audiovisuales. Van a encontrar una parte de audio, una parte de video, y bueno, hay diferentes maneras de explotarlo en formato papel. La idea es esa, de ir recorriendo la poesía en diferentes discursos. Yo soy diseñográfico, hace mucho tiempo, docente, pero bueno, ahora parto con lo que es letras, y todo lo que es comercial, solamente arranco mañana con la venta del libro. Después la manera de distribuir, todavía no lo sé, porque bueno, hice poquitos ejemplares, hice 100, así que me llegaron el martes, lunes de esta semana, y los empecé a vender. Ahora, en esta semana, un 20% de descuento por la pre-venta, digamos que vale 7.500 pesos, y mañana va a estar a partir de 9.000 pesos del libro. El libro tiene, si bien tiene muchos poemas, pero está encarado desde el diseño, como socio y diseñador, tiene todo un discurso desde la gráfica, sin que le gane a la poesía. Muy bien, esperamos que sea con muchos éxitos. Bueno, muchas gracias, y los espero mañana a las 7 y media, vamos a estar como una hora y media aproximadamente, y va a haber algunos agasajos de comida y bebida, así que bueno, bienvenidos y espero que les guste la propuesta.